Amigos, muy buenas tardes. Ahorita me encuentro aquí con Yuli. Hola. Ahí está mamá. Hola, buenas tardes. Ahí está el... I love you. Un helado, pero un helado. ¿Un helado? ¿De qué? De chiqueleté. Ajá. Hace un momento me fui a hacer una radiografía y un ultrasonido de mi muñeca izquierda porque... Digo, porque el día que vine acá con el señor Roberto y la señora Lucina, el día que estábamos con mi compadre poniendo la luz, pues ya ven que me caí del árbol, del capulín. Y pues ya cuánto tiene y todo, me sigue doliendo la mano. No... Yo decía que no me había sonado por completo, pero ya fui a que me hicieran una... Unos rayos X y un ultrasonido. Sí, como una expedición para... Un algo así, como un papel para que me dieran la autorización de hacerme los rayos X y la... Una orden. La... ¿Cómo se llama? El ultrasonido. Fui y me dijeron que sí, que tuve fractura. Tuve dos pequeñas fracturas, dos fisuras, se puede decir así. Dos fisuras pequeñas. Y el hueso, pues ya sé yo y todo, nada más que alrededor de esos sellos, pues hice una masita así como de hueso. Ajá, más como abultadas. Y eso es lo que me está causando molestia al mover o es lo que me hace que me cause dolor. Ya me dieron medicamento, ya lo compré todo, ya lo traigo aquí. De hecho, en lo que yo fui a hacerme la radiografía y el ultrasonido, pues ya Julie se fue al desfile. O sea... Nos espilamos. Nos espilamos. Nos espilamos. Ay, amor, no le hagas... Se escucha el... Truena, truena, cada que la mueve la truena. Bueno, pues vamos a pasar con el señor Roberto y la señora Lucina porque el día de mañana se van a Morelia y les vamos a dar un apoyo para que el día de mañana asistan a Morelia. Ahorita nos vemos. De hecho, grabé el desfile y los invitamos a que vayan al canal de Julie Royce para que vean ese hermoso desfile que hubo. Y pues ayúdennos suscribiéndose. Ahorita nos vemos. Buenas tardes, don Roberto. Buenas tardes, ¿cómo está? A sucede, ¿cómo está? ¿Sí? Sí, gracias. Sí, de nada. Buenas tardes, doña Lucina, ¿cómo está? Pásale, mira. ¿Dónde? En tu vida. ¿En tu vida? Mira, tú puse el chete que se me traje, ¿te acuerdas? Es que se estaba echando un marzo de baño. ¿Te acuerdas de tu chete conmigo? Estaba vistiendo cuando llegué. Él dice, ya hay que llegar. ¿Qué le pasó aquí en la nariz? Pues sabe, puedes mirar si la padecí. Trae como una raspada, ¿no? Ándale. Yo le pegué. ¿Dónde? Yo le pegué. Ah, no. Se ve resguiñado. No, sabe, si la padecí ya. Yo le vi así, yo le vi así. Y pues, ¿qué sabe? Así la padecí ya, así con la espada. Sí, trae como una raspada. Es el de llegar tu tengo para que me diga rasguñado. No, hombre, no. No, yo hubiera sido finita, pero se ve como que mal. Claro, y que se... ¿Cómo se ha sentido con el medicamento? ¿O sí lo compraron o no? Ah, sí, mira. Pero sí ha habido cambio. Sí. Dicen que esos pastillitos son iguales a las tinioterapias. Pero sí se ha sentido mejor. Sí. Qué bueno. ¿Cuál desfile? ¿Eh? ¿Cuál desfile? No, yo no fui. Ah, ¿no fui? Ah. Este fue el que dijo que andaba al desfile. ¿Y sabía que iba a ir? Andaba desfilando, don Roberto. Yo creo. No, me vi a cuando la vi uno. Ah. Yo estaba al lado en un carro cuando me vi un montón de gente que venía para arriba. Mira joven, este es el probitor anastrozole, tabletas, un miligramo, 28 tabletas, y aquí miren lo que usted dice, en realidad esto, medicamentos de uso de alto riesgo, este medicamento debe ser administrado únicamente bajo supervisión de médicos especialistas en oncología, con experiencia en quimioterapia, antineoplástica, reporte sus sospechas y reacción a veces, si usted tiene alguna reacción mala, pero me dijo el doctor Ortiz, dice mire, el anastrozole, le pueden decir en las farmacias que ese es bueno también para eso, pero ellos lo hacen nomás para vender, no, si no le dan una caja así, no la compran. Si, es que yo le comenté sobre un comentario que vi, del anastrozole, que lo puede encontrar en 300 y algo, pero yo le comenté que le dijera al doctor, para ver si podía comprar ese, y si no, para que comprara pues este. Si usted cree que es igualito a la caja, y que la valen 300, pues que bueno. No, o sea, yo le comentaba, porque en el comentario vi que le salía más barato, pero por eso le dije, coméntele al doctor si cree que ese le funcione, pues para que sea, o sea, más barato. Pero ya, o sea, ya como le comentó al doctor, y el doctor le dijo que no, que tenía que ser esta. Ajá, que si no era esa, no era de otro. Si no le dan de otro, no, no, no. Si se les tratan duras, estas mierditas. Están chiquitas, mire. Unas pastillitas. Se ha tomado cinco. Ajá. Yo les he hecho porque fuimos el viernes, y sábado empezó. Y se ha tomado cinco. Sí, las compró en Morelia, ¿no? En Morelia. Mira, aquí son los demás, son 28, para un mes. ¿Cuánto dice que le costaron al último mil qué? Mil setecientos ochenta y ocho pesos. Ok. Mañana van a ir a Morelia, ¿no? Mañana sí. ¿Pero van a qué a revisión? No, vamos a ir hasta Charo. ¿A Charo? Sí, te voy a dedicar con el cardiólogo, con la cardióloga, porque es doctora. La doctora Morelia ahí dice. La doctora Morelia. Ok, tienen que pasar con ella. Pero esa cita, se la ordenaron de oncología, que fuera a sacar cita allá con el cardiólogo. Sí. Tienen que ir para allá. ¿Y ya cómo sienten el frío? Sí, ya empieza. ¿Pero sí redujo con los vidrios o...? Sí, claro que sí. Mucho. Ajá. Mucho. ¿Sí le hacen falta los vidrios? Sí, cómo no. Sí. Sí. ¿De...? No vamos a poner cortinas, porque... No vamos a buscar las cortinas, que... Para ponerle de... Pues de trapito, pues, por dentro. Ajá. Para marcarlas con un hilo. Sí. ¿Qué le iba a decir? Este... ¿Cómo anda de croquetas? Toda tiene... Ya no tienen. ¿Ya se la acabaron? Ya... Ya no va a estar junto ahí, de... Así... Y cada vez que oye, luego, por enseñar, se puede estar en la bolsa ya. Lo que hoy, lo que nos ven, que agarramos el trastecillo, y lanza el que les vamos a dar, y luego lo empiezan a atemperarse. Nomás que no viven el reaccionar de la bolsa. Mire, mañana voy a venir. ¿A qué horas llegan mañana de Morelia? No sabemos a qué horas. A qué horas. Mañana hay que llegar temprano ayer. Ajá. ¿De qué está tan atrucho? Sí. Este... Y entonces, me dice, ¿ya cómo nos vamos a ir? Aquí, a Morelia, nos vamos de aquí horas a Changari. De Changari agarramos un taxi, para llegar a la citape. Pues temprano a Morelia. Entonces, para allá, pues, va a ser lo mismo. Sí. Tenemos que llegar a un taxi de Changari hasta Chaco. Ajá. No, pues se tienen que ir temprano, entonces. Sí, temprano. Pero, no sabe más o menos a qué horas llegarían. Para yo tantearme y traerle comida para los perros. Pues yo le marco, si usted gusta, le marco cuando lleguemos. Sí, está bien. Usted me marca, entonces. Porque... Puede ser rápido, puede ser el chasadito. Sí, pues, de hecho. Porque, la verdad, este... Yo ya había quedado con doña Gapita. Dijo que quería venir a verla. ¿Y usted no la trae? No, yo le dije, pero me dijo que mañana, pero mañana se van a ir a Morelia a ustedes. Sí. Yo le dije, yo pues con esto que no pueda dar bien. No, no, no se preocupe, yo la voy a traer. Pero, pues mañana se van a ir a Morelia. Sí. Y por eso le preguntaba que si no sabía más o menos a qué horas llegaban el día de mañana. Para yo traerles el alimento para los perros y también para de paso traer a doña Gapita. Porque me dijo que ella nada más venía un ratito. Sí. ¿Qué tiene doña Lucina? Son amigas que eran muy con la Gapita. ¿Dónde? Son amigas que eran muy con la Gapita. Pero, ¿por qué dice que eran? Pues si todavía son, ¿no? A lo mejor yo me muevo y ya no soy amiga de ella. La otra vez también dijo ella, no, pues éramos muy amigas con doña Lucina. Y le dije, ¿cómo que eran? Le dije, pues si son todavía amigas, ¿no? Y dijo, no, pero pues yo cuando la voy a ver. Por eso fue ahí donde yo saqué el tema. Le dije que si quería yo la traía para acá. Un rato pues para que platicara con usted. Pero me dijo que ella sí venía, pero que le dijera un día en específico porque su hija la va a ver. Sí, ella le platicaba todas mis perros y Gapita Gapita. Por eso dijo que sí, que sí se anima a venir. Por eso le preguntaba. Que mañana viene. Sí, traíla. No, o sea, yo por eso, pero como mañana se van a Morelia, quiero saber a qué horas llegan pues de Morelia. Para llegar con doña Gapita, porque qué tal que si yo la traigo y... Sí, sí entiendo. Y luego... Normalmente no sabía si la que horas, no sé qué horas nosotran allá. Pero yo le digo, cuando estemos aquí, o allá en el trayecto yo le marco y ya venimos. Sí, para pasar también por doña Gapita. Por allá y por allá andábamos y yo todo le platicaba. Todo le platicaba a ella. A la señora Gapita. Una vez me dijo, una vez me dijo la señora allí enfrente. Ay, usted no más está cerrada y bien cerrada, no se ha hecho practicar en la calle, doña Gapita. No, doña Luz, usted no salga porque ya ve que la gente lo dice esto y que lo dice aquello. Usted no salga, doña Luz. Yo todo lo entendía, Jorjito, doña Gapita, todo lo que ella me decía. Sí. No, pues sí la voy a traer. Y lo bueno es que se animó, pues, porque casi no quiere salir doña Gapita. No. La otra vez ya le había dicho a doña Gapita que yo la traía. Y me dijo, no, las es que a mí ya me tienen que cargar para subirme al carro. Sí. Y esta vez que le dije, me dijo que sí. Y me dijo, no, sí, pues vamos a verla. Pero yo le dije, no, pues para que se quede un rato platicando con ella. Sí. Y me dijo, pero no mucho rato, que porque ella no quiere descuidar su casa. Sí, porque cuando yo bajaba para abajo, luego al mandago, luego a la tortilla le gritaba de la calle. Agapita, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo lumbrito para hacer de almorzar. Sí. Y pues Agapita. No, porque es que doña Agapita de Tomos, aunque tenga su estufa con el gas, ella hace lumbre con leña, pues. Sí, también puestas, pues. Sí. Porque la otra vez fue cuando le pregunté que si tenía gas. Y me dijo, sí, ahí tengo el gas. Dice, ahí tengo la estufita. Sí. Y le digo, entonces, ¿por qué hace lumbre? Y pues me dijo que ella estaba acostumbrada, pues, a pura lumbre. Sí, pues en los de rancho, pues, así no te impuesta a hacer lumbre. Sí. Sí, porque me dijo que estos días no había hecho lumbre, ¿verdad? Porque se le mojaba la leña. Y dijo, pero ahí está la estufita. Y pues ya no le dije nada, pues, por lo mismo. No, aquí ya no tenemos comida. En el fogón ya no. Sí, por lo mismo, pues, que le hace daño, pues, a daña alucina, ¿no? Sí. Sí, ha durado el gas, sí. Sí, sí, ha durado el gas. Pero, Tomos, le cae bien cerquita de aquí. Sí, ahí nomás. Y luego está bien compacto el, ¿cómo se? El cilindro. Pues, ¿cuánto pesa? ¿20, no? Fue el que le trajimos. Es de 10 kilos, ¿no? Es de 10. Pero, ¿cuánto de peso? Ya con el, pesa como 15, ajá. Ah, pues, está alivianito. Sí. Bueno, pues, entonces, el día de mañana van para allá, para Morelia. Sí, a ver. A Charo, pues. A Charo. Ajá. A ver, a ver qué le dicen. Sí, pues, van a ir a ver, a ver qué le dicen. Le vamos a entregar un apoyo por parte de Roxy de Tijuana. Son mil pesos. Para que se vayan para allá, para... ¿Para Charo? Sí. Por parte de Roxy de Tijuana. Por parte de Roxy de Tijuana. Mucho gusto en volver a saber de usted. Y me da mucho gusto. Y muchas gracias. Le agradezco mucho. Por siempre el apoyo que usted nos manda. Y, pues, ahora sí, como vuelvo a repetir, le seguiré repitiendo. Que además le puedo decir que sea bonito para usted. Que muchas gracias. Y Dios la bendiga. Y adiós. Bueno, doña Gapita. Digo, doña Lucina. Me quedé pensando en doña Gapita. No, mañana vengo con doña Gapita. Sí, es para que se pongan a platicar un rato. Sí, un ratito a platicar. Hay que cuenten sus pataventuras. Sí, te digo que yo todo en la platicaba. Sí, mañana... Y ya tenemos unos estudios que tiene que hacerse ella para el 20 de octubre. Para el 20 de octubre. No, pues todavía falta. Estamos aquí a 28, ¿no? A 28. Mañana es 29, ya cita. Sí, no, pues todavía falta. Sí, está la falta. Ok. Ahí está la orción ya de los estudios. De los estudios. Ok. Sí, pero para el 20 de octubre. Pues el toro, algo así. Ajá. Como el toro. No, está bien, no hay problema. Qué bueno que me dices para tenerlo en cuenta. Ok. Bueno, pues mañana nos vemos entonces. Me habla cuando ya vengan. Sí, salió. Para ver si es muy tarde o si todavía hay tiempo para venir con doña Gapita. Sí. Para que se pongan a charlar un rato. Sal, nadie. Ok. Bueno. Sí. Sí. Viejos tiempos. Sí. Bueno, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.